Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Vamos a sacarnos el auricular para poder estar netamente mejor conectados. Aquí nuevamente el profe Brandán en una nueva clase de informática para todos ustedes. Y ya sabés, estamos en los 824 suscriptores y eso gracias a vos, a que has compartido el link, a que le has dado un like y a que nos seguís, seguís en este canal. Así que bueno, gracias por todas estas cosas lindas y te quiero comentar una cosita. ¿Vos tenés todas las ganas de aprender? Bueno, estás en el canal, en el canal exacto. ¿Tenés todas las ganas de aprender programación? Bueno, dale, vamos a empezar. Aquí tenemos la posibilidad de compartir pantalla y vamos directamente a entrar en Scrat Junior, ¿sí? El Scrat Junior es aquel programa que te permite dar los primeros pasos en la inicialización de la programación. Programación para los más pequeños, para los niños. Bueno, vamos a hacer un clic en la casita, que es la que nos permite ir a la pantalla de inicio. Después vamos a ir directamente a poner un signo más aquí dentro de la hojita en blanco para poderte explicar hoy tres herramientas nuevas. Atención, atención, porque todos los niños vamos a estar aprendiendo una herramienta especial que se llama repetir. Otra herramienta que es presionar, activar al presionar, y la otra la vamos a dejar en suspense. Bueno, vamos a arrancar. Primero y principal, eliminando a este personaje que se llama Tag, que ya lo conocés. Hacemos un clic aquí para ponerle un fondo en ese cuadrito con un paisaje. Vamos a elegir la ciudad. Vamos a darle el botoncito clic en OK. Yo todo este tipo de cosas ya, inclusive, lo he explicado en videos anteriores que están dentro del canal, en el playlist, donde ya te he grabado los videos anteriores. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un clic nuevamente en el más para poder elegir otro objeto. Y aquí vamos a elegir un auto. Vamos a elegir el auto y le damos clic en el botoncito OK. Fíjate que el auto aparece demasiado grande con respecto a la ciudad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es achicarlo. Para poder achicarlo, tenemos que utilizar la herramienta de poder achicar componentes. Estos componentes nosotros los vamos a encontrar dentro de los bloques de apariencia. Los bloques de apariencia que tenemos aquí que son de color violeta. Por ejemplo, vamos a venir acá. Acordate que uno de ellos nos va a permitir poder achicar este objeto que tenemos aquí demasiado grande. Y uno lo agranda. Uno lo achica y el otro lo agranda. Te lo muestro. Hacemos un clic hacia abajo. Vamos a empezar a apretarlo. Fíjate. Tienes la posibilidad de que quedó muy chiquito. Y si hacemos un clic aquí, ahora lo podemos agrandar todo el tamaño que vos quieras. Entonces, con este lo vamos a achicar a un tamaño, por ejemplo, así. Cuando vos ya no lo quieras utilizar más, hacemos un clic y lo volvemos a poner en este lugar. Recordá que todo esto ya lo habíamos explicado en clases anteriores también. Cómo poner los fondos, cómo poner objetos. Pero aquí, por ejemplo, lo lindo de esto es que estás aprendiendo un par de herramientas del bloque apariencias, que justamente todavía no lo hemos tocado. Ya lo habíamos dibujado en el cuadernito, hemos pintado, le hemos puesto el nombre, la funcionalidad, pero todavía no lo hemos practicado. Entonces, ahora llega la hora de practicarlo. Ya tenemos dos dentro del bloque apariencia. Tenemos dos aquí que nos va a decir, en este caso, que uno te permite agrandarlo y el otro va a achicarlo. Una vez que tenemos esto, comenzamos aprendiendo nuevas herramientas porque eso es lo que te gusta. Bien, al hacer un clic aquí, vamos a poder encontrar otras herramientas como las velocidades, el stop, el tiempo que te va a permitir durar un proceso o arrancar o iniciar el proceso luego de unos minutitos que podamos configurar. ¿Y te acordás que te dije que teníamos una herramienta a repetir? Bueno, aquí está, esta es la herramienta a repetir. ¿Pero cómo funciona esto? Bueno, mirá, vamos a empezar a hacer nuestro proceso. Aquí tenemos el, ¿te acordás cómo se llama esto? ¿Te acordás o no te acordás? Empezó a hacer memoria. Dale, dale. Bloque de eventos. Correcto. Bloque de eventos. ¿Te acordás que dentro de los bloques de eventos, qué teníamos? La banderita. ¿Esta banderita qué hacía? Daba el inicio a toda la programación de bloque, a toda la secuencia que venía después, a todos los eventos que venían dentro de esa programación, dentro de esta área que es el área programable. ¿Recordás todo eso? Bueno, aquí viene la herramienta nueva. Nosotros no vamos a usar en esta vez la banderita, sino vamos a utilizar esta herramienta. Esta herramienta tiene un hombrecito ahí, un muñequito, y tiene un dedito que lo toca. Eso quiere decir que va a iniciar al pulsar. Cada vez que vos pulses un objeto, pulses, digamos, el clic sobre ese objeto, se va a cumplir la acción de iniciar. Lo mismo que la banderita. Nada más que con la banderita, en este caso, no la vamos a aplicar. Bien. ¿Cómo sigue el procedimiento? Vamos y hacemos un clic aquí en la herramienta. ¿Te acordás cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo, cómo, cómo? No escuché. Exacto. Se llama herramienta de movimiento, bloques de movimiento. Correcto. Te permitía vos decirle para qué lugar iba a ir ese objeto. También lo hemos explicado en videos anteriores. Vamos, seguimos, proseguimos. Aquí vamos a hacer un clic en esta herramienta, que es la herramienta que le queremos decir que nuestro autito, nuestro objeto, se vaya hacia la derecha. Un paso, dos pasos, tres, son los que nosotros queremos. Por ejemplo, mirá, si querés un paso, lo pones así. Si querés dos, tres, cuatro, cinco, todos los pasos que vos quieras. ¿Te acordás? Bueno, si nosotros le damos ahora clic aquí, vas a ver que el objeto se va a poner en funcionamiento. Verá, ¡ping! Espectacular. Otra vez, mirá. ¡ping! 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 ¡Bárbaro! ¿Ahora qué pasa? ¿Por qué va tres, cuatro pasos? Porque la herramienta está programada para que pase eso. Fíjate, mirá, si yo toco este objeto en otro lado, o toco, no pasa nada, porque el objeto está programado con este botón para que realice esa acción. Fíjate, la puerta, la ventana, el edificio, el cielo, nada. ¿Pero qué pasa? La ruta, el pasto, pero si hago un clic en el objeto, el objeto se va a mover cumpliendo esta condición. ¿Hasta acá se entiende clarito como el agua? Perfecto. Bien, pero vamos a ver en este caso, si yo quiero sacar esta herramienta, la voy a empezar a despegar justamente para después poderla eliminar. Y quedarme con una sola. Otro de los métodos para poder hacer esa misma acción era hacer un clic aquí y ponerle el número. Y cuando cliqueamos, fíjate que tenemos el mismo efecto. ¿Te acordás? Vamos a resetear con este botoncito y dejarlo en el lugar inicial para tocar nuevamente y ver que podemos llegar a hacer el mismo efecto, pero en lugar de poner cinco bloques, le pongo uno solo y automáticamente tengo la posibilidad de ponerle la cantidad de pasos que yo quiero que realice. Bien, ahora vamos a empezar a combinar algunas de las herramientas y te voy a enseñar un par de herramientas que están muy buenas. Yo te dije tres, cuatro herramientas, me parece que nos quedamos cortos. Hoy vamos a aprender más que eso, me parece. Hay unas de las herramientas que están muy, pero muy buenas también, que son las herramientas verdes, que son las herramientas, en este caso, de sonido. Fíjate, si hago un clic acá, tenemos la posibilidad de tener las herramientas pop. ¿Qué son las herramientas pop? Eso, lo que acabas de escuchar, el pop, pop. Esas son las herramientas pop, son pequeños soniditos que podés ir aplicando justamente para que el autito, cada vez que vaya realizando una acción, pueda ir metiendo un pop. Mirá, vamos a hacer esto. Ponemos una mover, una herramienta pop. Vamos, una de mover, una herramienta pop. ¿Sí? ¿Una más? Dale. Dale, una herramienta de mover, una herramienta pop. Fíjate, yo ahora al hacer clic aquí, ¿eh? Espectacular. Cada una de estas herramientas te va a permitir, digamos, hacerte escuchar un sonidito, que es el sonidito pop, seguido por un movimiento. ¿Estamos? Bueno, pero ahora viene la reina de todas las herramientas, o por lo menos una de las preferidas por mis alumnos, que es la herramienta repetir. Para que eso no se llene de herramientas, para que todo mi sector programable no se llene de herramientas, entonces esta herramienta te va a permitir justamente hacer eso. Te va a permitir simplificar, redondear y repetir todas esas opciones. Pero para poder ir a la herramienta, en este caso de repetir, antes de ir a esa herramienta, yo te sugiero que vayamos a ver la última de las herramientas de sonido, que son las del micrófono. ¿Qué te va a permitir? Te va a permitir grabar tu propio sonido. Vamos a hacerle cuenta que queremos grabar, ¿qué cosa? El sonido del autito. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Hago un clic aquí, aparece esta, digamos, ventana, y cuando yo hago un clic en el botoncito rojo, grabo mi sonido y después les doy el OK. Vas a ver que se va a implementar dentro de esta barra una nueva herramienta, un nuevo bloque que justamente va a tener el sonido mío. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Ahí vamos. Vamos a tratar de imitar el sonido de un autito, ¿vale? Ahora es una autocarrera. Hacemos un clic ahí. Bueno, en realidad lo vamos a cortar porque, bueno, hablé, me reí y demás, y eso no tendría que haber pasado. Vamos de vuelta. Dale, vamos a grabar de vuelta. Y le damos OK. Ahí está. Ahora sí, quedó armado el sonido con nuestro autito. Entonces, aquí tenemos una herramienta pop y tenemos, obviamente, el sonido que acabamos de grabar, ¿OK? La herramienta pop. Y ahí, teóricamente, tendrías que estar escuchando. Pero como nosotros estamos usando justamente el sonido y el grabador de voz, tal vez no se pueda escuchar. Pero vos lo probás en tu compu, en tu tablet, en tu dispositivo móvil, celular, donde tengas compu, lo que sea, seguramente lo vas a escuchar. Bueno, ya tenemos un bloque. Un bloque programado por tocar y funciona, seguido por el me voy para allá, a la izquierda, seguido por un sonido pop y seguido por un sonido, en este caso, grabado por nosotros. ¿Cómo hacemos para que toda esta acción se repita? Ya te lo mostramos. Hacemos un clic acá. Vamos a la herramienta repetir, que habíamos dicho que está dentro de esta sección. Agarro la herramienta repetir, la envuelvo aquí. Fíjate cómo se expande la herramienta repetir. Y aquí me va a preguntar a mí cuántas veces yo quiero repetir este conjunto de bloques. ¿Cuántas veces? Y vamos a decirle 15 veces, por ejemplo. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a ver si funciona. Fíjate que la banderita, la banderita verde, ahora no hace nada. ¿Te acordás por qué? Porque ahora estamos usando una nueva herramienta, la herramienta de apretar, que sería apretar y funciona. Bueno, hacemos un clic ahí, presionar al arrancar. Así sería el nombre de la herramienta. Hacemos un clic y fíjate, mirá cómo va repitiendo, cómo va repitiendo, cómo va repitiendo, cómo va repitiendo, cómo va repitiendo. Y así todas las veces hasta llegar al número 15. Mirá qué importante que es nuestra herramienta, la herramienta de repetir. Hoy fíjate, estuvimos aprendiendo muchas herramientas. Estuvimos aprendiendo la herramienta de repetir, estuvimos aprendiendo las herramientas de sonido, la del grabador de voz y la de tocar y funcionar. Espectacular. Este proyecto ya le vamos a poner un nombre. También dijimos la clase pasada que al hacer un clic aquí, vos podés ponerle el nombre. Y aquí vamos a ponerle herramienta repetir, repetir. Y automáticamente le damos clic en OK y nuestro nuevo proyecto se va a llamar de esa manera. Si vamos a la casita, vamos a observar todos los proyectos que ya tenemos armados y dentro de ellos la herramienta repetir. Perfecto, hemos terminado por el día de hoy. Vamos a dejar de compartir pantalla para volver a nuestro entorno. Espero que te haya gustado esta clase. Si te gustó el videíto, ponle un like, compartirlo para que cada vez seamos más disfrutando de esta programación para niños. Acordate, aquí en tu canal, en el canal del Profe Brandán. Nos vemos la próxima. Chau 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 ch Gracias.